Entonces, estamos claros que Power Query me va a servir para la extracción, transformación y carga de datos. Ahora voy a trabajar con Power BI Desktop para, pues en este caso, trabajar con DAX y también con el modelado de datos, que eso es otro aspecto importante. Entonces, en este caso voy a obtener mis datos. Esta vez, sí de... Pues estaba pensando en este caso tomarlos del SQL Server, pero acabo de recordar que tenemos un archivo que tiene, pues, clientes, órdenes y detalle de órdenes. Entonces, pues voy a tomar ese archivo, voy a decirle que voy a tomar los datos de Excel y voy a ir a buscar, en este caso, uno de los archivos que les proporcioné. En este caso, datos. Solo que datos lo dejé metido dentro del folder demo. Entonces, voy a tomar esto de datos. En el entendido de que, pues, puedo tomar información de cualquier entorno. Y, pues, aquí lo estoy tomando de Excel. Y aquí, pues, voy a tomar los datos de cliente, detalle de órdenes y órdenes. Como ya hablamos de que puedo dar clic en el botón de transform y modificar mis datos, pues, esta vez no los voy a transformar. Esta vez le voy a decir loads y voy a hacer que se carguen los datos. Bueno, ahí están cargados mis datos. Y ahora que están cargados mis datos. Una de las primeras cosas que se debe tener en cuenta es la parte del modelado. Esta parte del modelado, pues, tiene que ver con cómo se relacionan los datos. Es básico para que, pues, todas las demás, pues, fórmulas y cálculos trabajen apropiadamente. Entonces, luego de cargar las tablas, no importa la fuente de donde cargamos los datos, pues, luego hay que ver que esto esté bien relacionado. Normalmente, PowerBee tiene una opción para detectar relaciones en función de, pues, los nombres de los campos. De hecho, está aquí en File, Options and Settings. Aquí en File, Options and Settings, le da clic uno en Options. Y aquí hay una característica que hace la detección de las relaciones. Aquí, por ejemplo, cuando se carga la data, dice que detecta el tipo de dato, la estructura. Y aquí en Current File, dice Data Load. Y aquí en Data Load, dice Detect Column Types and Headers por un Structure Source. Y aquí dice Import Relationship from Data Source on a First Load. Autodetect New Relationship after Data is Loaded. Estas opciones son las opciones que nos permiten que él detecte relaciones y que lo relacione. No, bueno, aunque la verdad nos benefician, no siempre es, pues, va a ser que tengamos siempre esas opciones puestas. Entonces, pues, en todo caso, nos tocará venir y crear las relaciones respectivas. Aquí en este caso, pues, esto está relacionado con que un cliente hace muchas órdenes. Aquí, con un poco de pulso, yo le puedo dar doble clic a la relación y ver que efectivamente esté el campo asociado. Aquí se puede ver que Customer ID está relacionado con Customer ID, lo cual es correcto. Y, pues, lo otro es ver Order con Order Details. O con Detalle de Órdenes, que así se puso aquí, y está relacionado Order ID con Order ID. Eso está bien, entonces. Cuando nuestra información está aquí en Power BI Desktop, pues, aquí ya, entonces, los cálculos que nosotros realizamos aquí ya se realizan con DAX. Entonces, pues, es DAX la herramienta que se, que trabaja y que se utiliza aquí. Esta es una herramienta, o los cálculos que se realizan aquí son muy parecidos a Excel. Aunque no es Excel. Hay fórmulas, pues, especiales. Hay fórmulas. Que en este caso, pues, tienen que ver con la forma del manejo de los datos. De saber cómo se comportan los datos a través de, pues, un modelado, un, una relación entre las diferentes tablas. Eso, pues, no lo puede manejar Excel. Entonces, pues, por eso aquí hay cálculos más interesantes en cuanto a los datos. Voy a venir aquí, entonces, y en Detalle de Órdenes, voy a crear un nuevo cálculo. Aquí para los cálculos, pues, hay tres tipos de cálculos. Tenemos las medidas, que son cálculos a nivel de toda la tabla. Luego tenemos las columnas, que son, pues, cálculos individuales. Crean una columna. Y cálculos a nivel de crear toda una tabla. Yo, en este caso, pues, ahorita quiero crear una nueva columna. Que sea la multiplicación de Unit Price por Quantity. Entonces, le voy a dar clic aquí en New Column. Y aquí en New Column, pues, voy a decirle que quiero, pues, en este caso, lo voy a poner Sale. Y voy a decir que es la multiplicación de Unit Price por Quantity. Y listo. Ahora, aquí hay una cosa que hay que entender. Y que hay que tener mucho cuidado en cómo se maneja. Dado, aquí ya creé mi campo Sale, mi campo de venta. Dado a que, pues, una orden tiene varios detalles. El cálculo lo estoy haciendo en detalle de orden. Y ese detalle de orden, entonces, está relacionado con la orden. Y esa orden está relacionada con el cliente. Y dentro del cliente yo tengo, por ejemplo, Country. Entonces, atención a lo que yo voy a hacer. Yo puedo venir aquí. Y aquí puedo tomar, por ejemplo, voy a crear una tabla. Entonces, voy a elegir el botoncito para crear una tabla. La visualización de crear tabla. Entonces, voy a elegir que quiero la visualización de crear tabla. Y en la visualización de crear tabla, voy a tomar de clientes. Voy a tomar el Country. Y ahora, yo quiero el total de ventas por país. Entonces, ahora yo debería de tomar, por ejemplo, Sale. Pero atención, Sale es un cálculo de columna. Al ser un cálculo de columna, cuando yo necesito sacar subtotales por una categoría, en este caso por el país, pues yo debo de trabajar con medidas. Entonces, lo correcto debería de hacer venir aquí y crear una medida para Sale. Entonces, yo debería de crear una medida. Eso debería de ser lo correcto. Ahora, aquí puede pasar que, o el punto aquí es que, esto no quiere decir que no me vaya a hacer el cálculo. Porque si yo vengo aquí y tomo Sale, para aquí, para mi tabla, le voy a poner el chequecito. Pues cuando tomo Sale, él va a venir y me va a hacer el cálculo. Pero cuando me está haciendo el cálculo, está creando una medida implícita. Esa medida implícita la tuvo que generar él porque dijo, ala, este quiere hacer el cálculo de las ventas por país. Pero yo no tengo una medida. Entonces, yo le voy a hacer el favor, lo voy a ayudar. Ahora, insisto que lo correcto, esto se fabricó a partir de una medida implícita. Pero lo correcto, voy a regresar aquí a Data, es que yo creé una medida. Y que esa medida que creé aquí, debería de ser, por ejemplo, aquí le voy a poner Total Sales. Y debería de ser la suma de la columna Sale. Y, pues, listo. Ahí le voy a dar Enter. Y esto sí es una medida. Las medidas, en este caso, no se muestran en ninguna parte aquí dentro de la tabla. Pero sí quedan registradas como parte de los elementos que tengo aquí. Entonces, pues, ahí está, lista la medida. Y va a funcionar exactamente igual. Si yo ahora arrastro aquí este Total Sales y lo pongo también como parte de la tabla, o lo arrastro, le pongo el chequecito aquí, pues me debe dar el mismo resultado. Los datos aquí, si comparan las dos columnas, van a ser los mismos. La diferencia es que este primer cálculo se está generando a través de una medida implícita que tuvo que crear Power BI, porque yo no tenía esa medida. Y la otra opción es que yo sí creé la medida. No hay un mejor o peor. Solo simplemente son dos formas de hacerlo. Quizá lo mejor es contar realmente con la operación. Pero esto no quiere decir que no se pueda tomar directamente una columna y ponerla aquí, que él de todos modos va a buscar cómo crear. Si no está hecha la medida, él va a buscar crear una medida implícita. Preguntas. Yo voy a quitar Sale como columna. Y voy a dejar solo Total Fail. Ahora, atención a lo siguiente. Voy a venir aquí. Y, pues, una de las funciones más populares, quizá la más fácil también, es el poder hacer, pues, sumatorias totales, el total de una columna. Ese total por una columna, obviamente, se va a, me va a sacar subtotales en función de que esa columna le agregue otro elemento. Entonces, por ejemplo, yo aquí puse Country y Total. Pero si yo, por ejemplo, le doy clic a esta tabla y quito Country, aquí de este lado, pues, tengo la tabla. Si yo quito Country, pues, entonces, lo que va a hacer es devolverme un total general. Mi total completo de ventas es 1.354.458.59. Eso es mi total de, de ventas. Cuando yo le agrego un elemento por el cual puedo categorizar, pues, entonces es cuando se crean los subtotales, los parciales en función del elemento agrupador. Por ejemplo, pues, aquí en este caso lo único que tengo es Country, porque aquí en Orders, ¿qué tengo? Order Date, Región. Yo podría poner, por ejemplo, aquí en vez de poner Custom, el campo o Country, podría poner Order Date. Y entonces ahí estoy viendo las órdenes en función de las fechas. Y de manera predeterminada, véanle cómo él crea jerarquías con la fecha. Cuando él detecta que el tipo de dato es una fecha, pues, él crea un grupo, primero por el año, después por el, en este caso trimestre, después por el mes, después por el día. Ahora, yo podría venir y quitarle, no, miren, no quiero ni el día, ni el mes, ni el, ni el trimestre. Y entonces ahora voy a ver las ventas por año. Mi punto entonces es que tengo un campo por el cual agrupo o categorizo y luego tengo mi, mi cálculo de sumatoria, que en este caso, en vez de sacar la sumatoria de toda la columna, pues, saca el, la sumatoria en función del elemento por el que se está agrupando, en este caso, por los años. Básicamente, si se viera del lado de SQL, es como que si estuviera, como que si estuviera haciendo un group by. Preguntas. ¿Preguntas están ahí, jóvenes? Estamos con acción. Muy bien. De todos bienvenidos. Amado. Estoy bien. Ok. Bueno, ahora me voy a regresar aquí a, la tabla, y, note entonces que yo, esta medida la calcule en dos pasos. ¿Cómo hacía en dos pasos? Bueno, es que primero hice, creé la columna sale, y la columna sale, es la multiplicación, de unit price por quantity, y después de que creé la multiplicación, de unit price por quantity, entonces luego, hice la medida, que fuera la suma de sale. ok. Pero, ¿podré evitarme el paso, de hacer el cálculo de la columna, y hacer el, el, el total de sales? Algo así como, como, como se trabajaba con lenguaje SQL, donde yo puedo venir y decirle, no, mire, de hecho voy a crear otra columna, voy a crear otra medida, le voy a decir new measure, y aquí en el new measure, le voy a decir, bueno, pero entonces, ¿sabe qué? Voy a crear, total sales 2, y entonces aquí es donde viene, lo que yo les decía, en vez de crear una columna, yo podría decirle, no, mire, haga la suma, de la multiplicación, de unit price, por quantity, y entonces aquí se está produciendo un error, y el error que se está produciendo, es porque, la instrucción zoom, no puede, hacer otra operación dentro del paréntesis, entonces, con zoom, yo no puedo hacer este cálculo, este cálculo me dio error, y no va a haber poder del mundo, que le saque el error, la función suma, solo, hace, el total, o la sumatoria, de todo un bloque, de toda una columna, ya hecha, si yo dentro de la función suma, quiero hacer, cálculos, de hecho, el asunto es que, él, lo que yo quiero hacer, con esto, al decirle, mire, haga la suma de unit price, por quantity, es que el primero, calcule, haga la operación, fila por fila, y luego de hacer la operación, fila por fila, pues luego, la agrupe y la totalice, luego venga, y aquí, y agarre todos estos valores, y los totalice, bueno, eso no lo puede hacer, la función sum, para eso, necesito una función, que se llama sum x, entonces, sum x, de hecho, todas las instrucciones, que son, que tienen esa x, porque también, puede ser un average x, o un min x, pues, estas funciones, si me van a permitir, hacer una operación, adentro del paréntesis, solo que la sintaxis, no es así como yo, la estoy planteando, pero, sum x, si me va a dejar, hacer una operación, dentro del paréntesis, de la sumatoria, entonces, aquí, le tengo que decir, bueno, sum x, abro paréntesis, y le indico, la tabla, de la que quiero, hacer la operación, en este caso, la tabla, es, detalle, órdenes, coma, y ahora, le muestro, le hago la expresión, y la expresión, debe de ser, la multiplicación, de quantity, por, unit price, y listo, ahí, si va a funcionar, aquí, si va a funcionar, aquí, si ya le puedo dar enter, obviamente, como es una medida, no se va a mostrar, en pantalla, pero si me va a aparecer, aquí, total sales 2, y para validar, que total sales 2, esté funcionando, y esté haciendo, lo que yo quiero, pues entonces, me voy a cambiar, a la vista de reporte, y en la vista de reporte, voy a, agregar a la tabla, que tengo, total sales 2, y debería de darme, el mismo resultado, que total sales, ahí está, tengo el mismo resultado, si saco, por ejemplo, la fecha, y luego cargo, por ejemplo, el country, pues igual, me tiene que dar, los mismos valores, las dos columnas, reportan los mismos valores, eso quiere decir, que esto está funcionando, apropiadamente, solamente, entonces, si yo necesito, hacer, una operación, que no está calculada, pues entonces, voy a tener, que utilizar, sum x, ahora, una de las funciones, más importantes, que tiene, Power BI Desktop, es la función, calculate, esa función, calculate, me deja hacer, operaciones, filtradas, por ejemplo, aquí yo ya calculé, el total, el total de la venta, y lo calculé, de dos formas, aquí yo ya tengo, el total sales, total sales, y total sales 2, los dos me devuelven, el mismo resultado, solo que uno fue con sum, y el otro fue con sum x, ya tenemos, que los dos me devuelven, el mismo resultado, va, pero suponga que usted, que esto, que yo estoy poniendo aquí, como un reporte, este cálculo, que yo estoy poniendo aquí, como un reporte, suponga si usted, que no lo quiere, como un reporte, sino necesita, que aparezca aquí, en la tabla clientes, supóngase que aquí, en la tabla clientes, aquí está la tabla clientes, y usted quiere, agregar aquí, al cliente, le quiere agregar, una columna aquí, aparte de las columnas, que ya tiene, de customer ID, company name, contact name, adres, aparte de eso, quiere agregarle, una columna, que se llame, que se llame sale, también, que sea la venta, lo que yo quiero es, cuánto es lo que le he vendido, al cliente, Alfred Futersky, usted, cuánto es lo que le he vendido, al cliente Ana Trujillo, por supuesto, que esto, ya lo tiene aquí, en el reporte, esto es, bueno, aquí lo estoy haciendo, por país, pero, y si yo quiero, que aquí me aparezca, una columna, que tenga la venta, de cada, de cada, de cada, de cada cliente, de cada fulano, que tengo aquí, pues, yo le puedo decir, mira, como, como las tablas, están relacionadas, como existe una relación, aquí entre las tablas, pues, en base a esa relación, que tienen las tablas, conectame aquí, con el, con este cliente, haceme que este cliente, me permita llegar, hasta uno de estos totales, y que quede filtrado, de acuerdo al cliente, pues, entonces, que aparezcan, la sumatoria de totales, de las órdenes, de este cliente, y luego en la siguiente fila, con la del siguiente cliente, ¿cómo se puede hacer esto? Hay una función especial, de DAX, que es la función calculate, y es una de las funciones, más importantes, casi que, bueno, es muy importante, entonces, yo le voy a decir, que quiero crear una nueva columna, new column, y aquí en new column, estoy en la tabla cliente, y aquí en cliente, en cliente, le voy a decir sale, de hecho, le voy a poner, customer sale, o sale customer, como ustedes quieren ponerle, sale customer, sale customer, porque es individual, y aquí en sale customer, yo voy a utilizar, ojo con lo que voy a hacer aquí, porque voy a utilizar calculate, y aquí en calculate, veanle que los parámetros de la función, me dice que tengo una expresión, y que tengo un filtro, yo aquí en este caso, le voy a decir que quiero, la expresión que quiero tomar, es, pues de detalle de órdenes, de detalle de órdenes, total sales, o total sales 2, en este caso, pues ya vimos que puedo utilizar cualquiera de los dos, voy a utilizar este, y ojo, de manera implícita, el, de acuerdo a la fila, donde estoy posicionado, de manera implícita, él ya va a aplicar un filtro, entonces, aquí hay un parámetro más, que yo le puedo poner una coma, y ahí hay un parámetro más, que son los, el filtro, pero en este caso, no es necesario ponérselo, a menos que yo quiera borrar todos los filtros, pero ahorita les voy a contar más, pero en este caso, aquí va a haber un filtro implícito, de acuerdo al cliente que estoy colocando, y pues entonces, mire, le voy a dar enter, y entonces, lo que va a pasar, es que me va a mostrar aquí, la venta, hecha por cada cliente, ¿cómo estoy seguro que esto sea cierto? Bueno, por ejemplo, yo podría venir aquí a mi reporte, y en mi reporte, en vez de poner, que, que me saque las ventas por country, yo podría quitar country, y poner aquí, el, el company name, del cliente, entonces, miren, los primeros, tres clientes, que empiezan con A, Alfred, 459620, Ana Trujillo, 1402, Antonio Moreno, 7515.35, a ver, vámonos a la tabla, 4596, 1402, 7515.35, o sea, si, en Palma, los datos, lo que cambia, es que aquí, lo estoy calculando, sobre la tabla, y en el otro, pues ya es parte de un reporte, preguntas, se entiende, lo que quiero mostrarle, todo bien, aquí de manera predeterminada, se creó un filtro, pero atención, yo podría quitar el filtro, ahora, si yo quito el filtro, pues básicamente, le estoy diciendo, déme, o sea, esto se está filtrando, por el cliente, porque estoy en la tabla clientes, pero, y si básicamente, yo vengo aquí, y le pongo, por ejemplo, aquí al ponerle una coma, yo puedo poner, yo puedo quitar los filtros, y le puedo decir, entonces, remove filters, y si le quito los filtros, entonces, al remover los filtros, lo que debe de que, devolverme, es el gran total, de un millón, trescientos mil, ¿qué? Un millón, trescientos cincuenta, de cuatro mil, cuatrocientos cincuenta, de ocho cincuenta y nueve, mire, y por qué me aparece, por qué me está apareciendo, el, a todos con el mismo, porque al remover el filtro, cuando uso la función calculate, básicamente está calculando, el total de toda la tabla, entonces, el total del, al quitar el filtro, el total de toda la tabla, es un millón, trescientos cincuenta, cincuenta y cuatro mil, cuatrocientos cincuenta y ocho, entonces, eso es lo que me está tirando, para todas las filas, al remover el filtro, yo ya podría poner, otros filtros, obviamente, aquí no me ayuda mucho, pero yo podría ponerle aquí, otra coma, y agregar otro filtro, y decirle, por ejemplo, que, cliente, country, sea, igual a, por ejemplo, a Argentina, y entonces, eso, eso que me va a devolver ahorita, sería, el total, solo de Argentina, es decir, si yo vengo aquí, a mi reporte, y vuelvo a quitar, el company name, pero pongo ahora, country, y veo Argentina, Argentina es ocho mil, ciento diecinueve diez, que corresponde al valor, que me está poniendo aquí, ocho mil ciento diecinueve, punto uno, o punto diez, entonces, la función calculate, me permite aplicarle un filtro, al cálculo que estoy haciendo, esto de aquí, este cálculo podría ser una expresión, aquí, este, este valor que tengo aquí, en realidad, lo estoy tomando, de los, de las medidas, que ya calcule, pero en vez de hacer esta medida, incluso, yo podría venir, en vez de hacer esta medida, yo incluso podría haber hecho, un x, de, detalle de órdenes, coma, quantity, por, unit price, y esto, utilizarlo como mi expresión, me debe de devolver el mismo cálculo, lo único que cambió, lo único que cambió, es que, pues no, no estoy atendiendo al campo que calcule, sino yo estoy provocando aquí, mi propia fórmula, que eso sí puede hacer la función calculate, y, esta función es muy importante, porque, la mayor parte del tiempo, para generar reportes, estamos, sacando, subtotales, por una categoría, esa categoría, puede ser, el país de, de donde se está tomando la venta, puede ser, la, el tipo de producto, puede ser, el producto, entonces, esta función calculate, es, muchos aseguran, que es la función más importante, que tiene DAX, preguntas, yo le voy a remover, para dejarlo, para que tenga sentido, le voy a remover, la parte del filtro, porque, como dije, de manera implícita, de manera implícita, él está sacando, o, 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 la fila donde estoy posicionado, que en este caso, es la fila de costumers, entonces, me está dando, el total de ventas, por cada cliente, atención, entonces, porque si yo ya tengo, el total de ventas, por cada cliente, para regresar aquí a mi, regresando aquí a mi reporte, entonces, otra manera de obtener, estos valores, estos valores, pues, es utilizando, este cálculo, que hice, que es un cálculo de columna, lo puedo utilizar, como, creándolo como medida implícita, lo podría jalar, también aquí a mi tabla, y debería de darme, el mismo resultado, resultado, porque si tengo, los totales individuales, por cada cliente, pero cada cliente, pertenece a un país, entonces, al momento, en que agrupo, por un país, al momento, en el que agrupo, por un país, y tengo, los totales, de cada cliente, de cada país, pues, entonces, al momento, de agrupar, me lleve de provocar, el mismo resultado, por un camino diferente, pero debo de llegar, al mismo resultado, de los otros valores, lo único, es que ahora, puedo quitar, estas columnas, y quedarme, solo con, sale customers, que en este caso, son datos, que estoy tomando, de la misma tabla, ah, pero mire, aquí ya me cambió, la forma, porque me está poniendo, Argentina, 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 varias veces, sí pues, resulta, que como los datos, eso es una cosa, que hay que cuidar, resulta, que como los datos, solo los estoy tomando, del cliente, entonces, él no, no vio, ninguna forma, de agrupar, como resulta, que básicamente, solo estoy utilizando, la tabla, costumer, o la tabla cliente, entonces, básicamente, me está colocando, pues, esta, esta tabla, que tengo aquí, me la está colocando, en el reporte, y entonces, me está colocando aquí, pues, una lista, y, y, ¿por qué la lista está grande? Bueno, porque lo que está haciendo es colocándome toda la tabla, aquí puedo ir viendo que me está poniendo el nombre de cada, de cada cliente, entonces, no está creando la, la agrupación necesaria, en cambio, en cambio, si dejo solo country, pero el dato, no lo tomo de clientes, sino el dato, lo tomo de, de, por ejemplo, detalle de orden, cuando tomo el dato detalle de orden, como él encuentra que el cliente, que un cliente puede tener muchas órdenes, y una orden puede tener muchos detalles, pues, entonces, ahí se agrupa, ¿eh? Esos comportamientos, es importante ver cómo los maneja, es, es parte de entender cómo trabaja DAX, para poder crear nuestros propios reportes, preguntas de algo de esto, con la función esta de calculate, muy bien, entonces, incluso se me ocurre, hacer lo siguiente, por ejemplo, estoy aquí en data, y aquí en data, se me ocurre ir al menú de table tools, y voy a crear una nueva tabla, esa nueva tabla que voy a crear, por ejemplo, podría venir y decir que quiero tomar, a la tabla le voy a poner, quiero que la tabla se llame country, 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 a qué punto, country, y, hay una función que se llama select columns, y aquí adentro creo que se puede poner un distinct, y quiero tomar de la tabla cliente, quiero tomar country, entonces, lo que quiero hacer aquí es traerme una vez, pues, el nombre de cada país, la tabla son clientes, y la columna es, country, country, ah, entonces le digo que quiero que se llame, país, pero el campo aquí, es un, country, country, básicamente esta función selecciona una columna de una tabla, entonces aquí le estoy diciendo, qué tabla, la tabla clientes, cómo le va a poner a la columna que se está trayendo, este es el nombre que le voy a poner a la columna, país, y qué columna de esa tabla clientes, la que me quiero traer, solo que yo necesito que vengan valores únicos, hay un select, select columns, necesito agregarle un distinct, para que me ponga valores únicos, entonces que, dice que encierre esto en un distinct, ahí está, ahora por ejemplo, yo quisiera tomar aquí, las ventas de cada país, pero aquí, aquí me voy a enfrentar a un problema, aquí yo ya puedo hacer, aquí creé una nueva tabla, con DAX acabo de crear una nueva tabla, y con este mismo DAX, yo puedo hacer ahora, pues cálculos, puedo crear una nueva columna, con calculate, y decirle, que me devuelva, las ventas por cada país, algo similar, a lo que hicimos en este caso, con clientes, con la última columna de clientes, que calculamos, esto, pero aquí hay un problema, el problema, es que country, la nueva tabla, que estoy formando, no tiene relación, country, no viene relacionado, con nadie, entonces, si yo ahorita, se me ocurre, hacer un nuevo cálculo, y en el nuevo cálculo, le digo, por ejemplo, aquí, sale, y le digo entonces, que haga el calculate, de, otra vez, si quieren, zoom, X, de la tabla, de la tabla, detalle, órdenes, coma, la multiplicación, de unit price, por quantity, y, si yo ahorita, no le pongo filtro, aquí, si le doy enter, no puede calcular, el un filtro implícito, como va a calcular, el un filtro implícito, si las tablas, no tienen relación, entonces, que hace, ponerme el total, de todo, yo no sé, si aquí, yo le podría decir, el filtro, le tendría que decir, es que, es que, es que ni siquiera, country, clientes, country, igual a, no sé si se puede, de plano, que no se va a poder, igual a, país, no, es un gran error, o sea, yo sé, aquí sí le podría poner, un país así directo, aquí sí le podría poner, por ejemplo, México, no sé si va tildado México, si no, se le quitó la tilde, usted no le va a tilde, ahí sí ve, ahí sí me aplica el filtro, pero yo no quiero, que filtre, solo por México, pero tampoco, puedo ponerle, el valor aquí, y decirle, que lo tome, de cada uno de estos, que sería brutal, y está pasando esto, que me está pasando a mí, preguntas, preguntas, ¿qué creen que voy a hacer, para que él, haga este filtro implícito? Porque aquí, yo no le puedo poner México, porque entonces, todos los que no sean México, pues no les va a aplicar, entonces, ¿qué tengo que hacer yo, para que, pues aquí, no le voy a poner filtro, pero si no le pongo filtro, me devuelve el total, de todas las ventas, la pregunta aquí, antes de que haga el cambio, es, si se entiende, lo que está, lo que está pasando, me doy a entender, con la función calculate, qué es lo que hace, si no, pues cuénteme, pregúnteme ahorita, sí, todo bien, todo bien, todo bien, entonces, lo que voy a hacer aquí, es irme a mi modelo, a mi, ventana de relaciones, y en mi ventana de relaciones, lo que voy a hacer, es relacionar, este país, con, este country, al crear una relación, entre esto y esto, entonces, se va a crear eso, una relación, y entonces, ya, la función calculate, ya va a poder hacer, un filtro implícito, entonces, lo que voy a hacer, es que voy a tomar el country, y lo voy a poner aquí, sobre país, y pues, que se cree la relación, al crearse la relación, entonces, si me vengo aquí, a mi menú de tabla, pues entonces, en mi menú de tabla, ahora ya tengo los valores, pues, filtrados, de manera implícita, por el, por cada país, otra cosa, que me gustaría calcular, es el número de órdenes, entonces, yo puedo venir aquí, a table tools, y voy a decirle, new column, y entonces, necesito hacer, otro cálculo, pero esta vez, por el número de, quiero ver, cuántas órdenes, se han hecho por país, entonces, order number, y entonces, voy a volver a hacer, la función calculate, por lo que ahora, le voy a decir, point, como pueden ver, ahí está, count x, bueno, dice, conta, hay un, conta x, hay un, conta x, count distinct, para que cuente valores únicos, pero yo necesito, contar, la tabla, orders, el campo, order id, y pues eso, entonces, eso me va a devolver, el número de órdenes, por cada país, entonces, miren que interesante, porque, pues estamos creando una nueva manera de cálculos, aquí en este caso, bueno, no es que estemos creando una nueva manera de cálculos, o en mi que estuviéramos inventando el agua azucarada, simplemente estamos mostrando, que puedo crear una nueva tabla a partir de puro código DAX, de cálculos, y que puedo hacer nuevas operaciones sobre esa tabla, para obtener, por ejemplo, el total de ventas por, por una categoría, que en este caso, la categoría es el país de mis clientes, entonces, ahí tengo el total de ventas por cliente, el número de órdenes que han realizado, luego podría contar el total de unidades vendidas, no importa de qué producto, no importa si son botellas, si son bolsas, o sea, al contar el número de unidades, pues ahí podría tomar el quantity, para saber cuántas unidades he vendido, todo pasa también, mucho por la parte de, qué es lo que quiero reportear, entonces, dependiendo de lo que se quiera reportear, así es como, pues voy fabricando mis cálculos, atención entonces, porque ya mencioné entonces, la función zoom, la función zoom x, y estamos usando la función calculate, bueno, listo, entonces lo vamos a dejar ahí, por el día de hoy, guarde su ejercicio, guarde sus archivos, para ir dejando, es constancia de lo que vamos haciendo, y que le quede también como, una librería de los ejercicios, y pues vamos a seguir haciendo otros, pero, por hoy ahí, dejemos, bueno, gracias, gracias, feliz día, gracias Víctor, feliz día, pues, que estén bien, buen día, buen día, buen día, buen día, bueno, buen día, buen día, buen día, Gracias por ver el video.